Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. Y hermana, ya estamos en España. ¡Qué rápidas somos, hermana! ¡Olé! Lo que es tener jet privado, Di. Y mira, rápido. Y pues bueno, hermana, ya estamos llegando a la recta final de esta primera edición de Drag Race España. Pero bueno, episodio número siete, hermana. El número siete. Queremos aclarar que el número ocho, el siguiente, va a ser la reunión. Y de ese no vamos a hacer revisión. Pero sí, vamos a regresar para hablar el día de la final. Sister, arrancamos con el mini challenge de este episodio, el cual consistía en maquillarse, hermana, sin espejo. Y en tres minutos. Tres tristes minutos. La que es inteligente y es perra, lo puede sacar. Una draga instantánea, dirías tú, de tres minutos, hermana. Y pues bueno, la ganadora era de esperarse Carmen nuevamente. Ay, hermano, esa mujer se la vive ganando, ¿eh? Todo lo gana en la vida. Hasta mi corazón y mi alma, hermana. Ay, esta mujer viene a ganar. Es que esa mujer es la que ha salvado este programa. Yo no me imagino que hubiera sido Drag Race España sin una competidora como Carmen Farala. Qué épica. Yo sé que esta mujer va a ganar. Eso no tiene discusión. No hay realidad alterna, universo paralelo en el que esta mujer no sea la que gane. Es ella. Mira, hermana. El instinto de mujer travesti me lo dijo desde el día uno. Y yo lo sigo reafirmando. Ella va a ser la ganadora. También en este episodio número 7 tenemos un Maxi Challenge, el cual ya era muy esperado por el fandom, hermana. El cual consiste en ser el makeover. Dime, ¿cómo lo viviste? ¿Te gustó? ¿Lo esperabas? Quiero saber de ti. Yo la verdad te digo que no sé por qué a la gente le gusta tanto este reto. A mí particularmente me aburre. A mí me da hueva. Es como que me cansa. No con España. Me pasa ya con lo que es el show. Siempre me ha dado mucha hueva. Es el episodio que te juro que yo menos espero. Y bueno, pues en este caso había que convertir en hermosas mujeres a este grupo de chicos, de jugadores de Robbie. Ellos, pues bueno, creo que dijeron es el primer equipo que es gay de deporte en España. Y la verdad que nada, eran unos chicos bien majos, bien agradables, con unas personalidades muy, tú sabes, efervescentes, muy, no sé. De verdad me cayeron bien los chicos. Ay, sí, un amor todos. Le mandamos un gran beso, hermana. Sí, lo que me dio lástima es que el capitán, el que los presentó, se tuvo que ir, no se quedó. No se quedó. Me hubiera gustado haberlo visto. Y bueno, pues nada, entonces como Carmen gana el mini reto, es ella la que le toca entregarle a cada pendeja a quien van a tener que ir. Tú sabes que disfrazar, literal, porque esto es un disfraz lo que nos hacemos. Y ella fue muy inteligente. Ella se dejó el mejor para ella. Le tiró a Killer, algo que quizás se pudiera ver como ayuda, pero no. La jodió porque le dio uno bien troncudo y bien fuerte. Con Pupi se acabó, la mató. Ahí fue donde firmó la sentencia de muerte, dándole a aquel gigantón, aquel hombre tan robusto. Y la sintió, hermana. La sintió al instante. No vamos a decir que no. Y Acuaria sí se la puso fácil. Los asiáticos son muy fáciles de llevar al drag. Porque tienen en el trozo, facciones que ya de por sí son bastante femeninas, se pudiera decir. Y aún así, Acuaria, siempre le digo sanitaria, y aún así sanitaria, no pudo explotar y no pudo aprovechar esta ventaja que le puso Carmen en las manos, porque la verdad que yo considero que no hizo un buen trabajo con el chico. Pero bueno, vámonos. Pero bueno. ¿Qué opinas, hermana? El equipo de Carmen y su hija. ¿Qué te pareció? Carmen y su hija. Ay, hermana, espectaculares. Literalmente de pie a pa, unos looks muy buenos. Se veía bien confeccionado, ellas en su temática, en su historia, bien desarrollado, seguras. La verdad es que por algo está donde están, ¿sabes? Sí. Lo hicieron de maravilla. No le puedo poner ningún pero, la verdad. A mí me encantó. Creo que el look de Carmen fue épico. Adoré de que estuvieran contando una historia y fuera el Sherlock Holmes con el guasón. Adoré. Elemental, mi querido guasón. Elemental, mi querido guasón. Y de verdad que Carmen se veía muy épica, muy regia, muy bella. Yo sé que Envy Perú tembló en la mesa cuando vio aquella competencia directa de ella. Porque tienen como que mucho en común. Y yo sé que Envy Perú tembló, mi marido tembló. Pero Carmen se veía de verdad espectacular. Y lo mejor de todo es que no se olvidó de su hija. Y también, de hecho te digo, Carmen fue de todas la que mejor transformó a los chicos invitados. O sea, le quedó muy bien. Yo sabía que ella iba a ganar sí o sí. Se veía venir. Claro. Como mencionas tú, también se vio y se notó mucho el trabajo en cuanto a la transformación. El maquillaje que le hizo Carmen a su compañera fue muy bueno. O sea, era el más pulido de las cuatro, ¿sabes? El más pulido. Creo que fue un muy buen trabajo lo que hizo Carmen a nivel general. Inclusive el atuendo, ¿sabes? Se veía al nivel, hermana. No la dejó abajo. O sea, estuvo muy bien. ¿Y cómo es esto? Tu marido, ya me lo imagino, hermana, temblando. Temblando en la mesa. Hermana, sigue. Pues tu gemela. ¿Ya no te acuerdas que participaste, hermana? Ah, la pupi. Yo te voy a decir algo. Ay, hermana. Yo te voy a decir algo. Mira, creo de que había un gran parecido. Los maquillajes estaban idénticos los dos. Feísimos, pero idénticos. Se veía. Igual de crudo, sí. Se veía como que esa cosa de familia. Parecían hermanas. Estas hermanas que se quedaron para vestir santos, vírgenes, nunca follaron, nunca se metieron un buen chorizo y ahí se quedaron de pendejas, pendejeando por la vida. Muy inteligente el señor, muy profesional, que a pesar del accidente del tacón, se mantuvo en el personaje y lo siguió a pesar de no saber nada de escenario o de drag. Y creo que se les veía la alegría. Ya te digo, yo creo que aunque hay problema de maquillaje y hay problema de todo, creo que en general, a pesar de si fue interesante la propuesta, fue divertido. Creo de que el hombre, el señor hizo un trabajo, o sea, lo mejor que pudo. Y te juro, sí me gustó, sí me gustó, me gustó, me gustó, salvo el detallito del maquillaje, pero sí me gustó esta semana la doña Pupi. Pues mira, fíjate que yo siento que eso del maquillaje pues ya ni me afecta ni lo tomo en apreciación porque yo sé que ella es como el sello de ella, ¿no? Como su trabajo, así es. O sea, si tú dijeras, la dejó pa'l carajo y ella quedó perrísima, pero pues no, siempre se maquilla igual a Pupi. Y entonces, como dices tú, hizo dentro de lo que ella maneja un buen trabajo. Se parecían. Sí había este, sí parecía una familia. ¿Me explico? Cumplió, cumplió bien. Como se lo dijeron, lamentablemente a nivel atuendos, hablando de los atuendos, creo que no estaban al nivel de una casi semifinal, hermana, ¿sabes? Definitivamente se lo dijo claramente mi... No, casi, casi no, la semifinal. Un atuendo, hermana, que lamentablemente pues no le ayuda en absoluto a tener obviamente un buen puntaje. Y se lo dijo claramente mi gemela Envy, hermana. O sea, no puedes venir así a Drag Race España, o sea, es Drag Race, ubícate mi amor. Ubícate mi cielo. Continuamos con Sagitaria y Neptuna. Yo siento que aquí fue, la salvó, o sea, se salvó de chiripa Sagitaria, hermana, ¿sabes? Porque obviamente ya lo contaron, nos dimos cuenta que no confeccionó ella este vestuario para su compañera. Simplemente vio la manera de que lo pudo enlazar, lo pudo armar, concretar algo. Pero siento que la dejó muy abajo, ¿sabes? No, fue un mensaje. Había muchos detalles, había muchos detalles que pudo haber, en los cuales pudo haberse enfocado Sagitaria. Simplemente esos cortes del bracelet, ¿sabes? O sea, ponle un collar. A mí me hacía mucho ruido esta franja en la parte superior, pero mucho ruido como no te imaginas. O sea, si de por sí ni siquiera le recortó tantito, se veía un cuello muy grueso, aparte. Entonces, siento que la dejó, te digo, súper abajo. Y afortunadamente o desafortunadamente, a favor fue que las tetas le quedaron al aire. Porque de lo contrario, hubiera quedado sí muy recatada y la otra todo lo contrario. Pero bueno, el que ya hubiera quedado con las boobies expuestas, pues le favoreció un tanto, ¿sabes? Al verlos que van sobre como una línea de putería. Pero fuera de ahí, creo que la dejó, se olvidó un muchito de su compañera. No, yo definitivamente te puedo garantizar que para mí este fue el peor dúo. Perdió todas las oportunidades. Es que de entrada, yo te puedo asegurar que esa niña nunca en su vida ha maquillado a alguien. Es que probablemente hasta ella todavía esté aprendiendo porque tiene una carrera bastante corta. Pero ella demostró de que ella nunca en su vida había maquillado a alguien. Porque tener a un asiático que ya de por sí, por naturaleza, vienen ya casi que preparados para que tú nada más que así en un 2x3 le hagas una carita ferrísima y ha dejado a aquel hombre que parecía un muñecón de carnaval. Lo dejó horrible. No se preocupó por el pelo, el traje era un desmadre, se le caían las tetas, no le puso ni siquiera un collar, aquel tipo no caminaba, ni siquiera hacía el intento. Yo te juro que de verdad esto fue una odisea. Esto fue catastrófico, fue vergonzoso. Creo que de verdad y al final del día, si bien el compañero pudo haber tomado quizás más en serio el trabajo y se hubiera al menos preocupado por caminar un poquitico mejor, pero obviamente como no están compitiendo les vale verga. Pero también Acuaria, también ella lo dejó muy de la mano. Sagitaria. Esa misma, lo dejó muy de la mano, lo dejó muy de la mano y para mí te lo juro que fue el peor de todos. Fue horrible, un asco, de verdad que sí. Pero bueno, hermana, el último dúo de la noche, ay no, qué rápido se nos va a esta revisión, pero bueno, es Killer y Slayer Queen, las cuales te voy a decir algo, o sea, siento que se parecía mucho en cuanto a maquillajes. Sí había cierta similitud, Killer lo hizo bien, o sea, no te voy a decir que encuentro que el maquillaje sea el más prolijo de todos los dúos, pero iba sobre una línea, se veían bien en cuanto a los atuendos, bien, o sea, eran muy, muy similares. Físicamente creo que, o sea, ahora que las veía transformadas, siento que fue una buena elección que le tocara al papacito bizcocho de Fernando, porque creo que jugó a su favor, ¿sabes? Claro, el trabajo de Killer para poderlo llevar a esa transformación fue muy buena, para que pudieran empatar y se vieran realmente como lo hicieron en pantalla. Lamentablemente hubo detalles, como se los dijeron ahí, como de los, con los pads, pero yo escuché por ahí, hermana, que hubo también el detalle de que no les facilitaron como muchas medias, ¿sabes? Tuvieron que hechizar con lo poquito que tenía. No les dieron nada, o ellas, lo que hicieron fue que compartieron lo que tenían. Ah, literalmente. Es como que Killer, sus pads y sus medias y su lo que sea, lo tuvo literal que dividir en dos y compartirlo en dos, para que la otra se pudiera, tú sabes, de cierta manera, ver bien. Bien, claro, claro, hizo magia, o sea, tú sabes que para difuminar un pads no te llevas un par de medias, entonces, pues si ella se queda con la mitad, pues obviamente va a existir ahí el, se va a notar la línea y pues bueno, fue lo que les evaluaron, pero fuera de ahí creo que estuvo bien. O sea, en cuanto a los atuendos, la gama de colores no es como tan mi favorita, pero estuvo muy bien y me gustó mucho también la historia que traían, cómo estaban acá en contra del patriarcado opresor, tus jueces de hierro, pero bien, creo que estuvo muy bien, fabulosas. Definitivamente me quedo con el grupo de Carmen, Sister, y en segundo me quedo con Killer. Yo, este dúo, a mí en general me gustó, te lo tengo que decir, creo de que había parecido en el cabello, parecido en el maquillaje, en el outfit, es como que iban muy de la mano una con otra, pero sí, bueno, salvo el detalle de que a Killer se le veía el bloomer y que al otro se le veían los esponjones y que la verdad el maquillaje, aunque sí era, digamos, como que el más idéntico entre ambas, pero aún así yo sí lo vi sucio y es lo que yo creo que le sigue faltando un poco a Killer, limpiar su maquillaje, porque ella no tiene un maquillaje limpio, le falta más limpieza, sobre todo en el difuminado, ella se da los coltazos y se va, y entonces creo que ella tiene que mejorar un poco su drag en ese sentido, en el estilo de lo que es el maquillaje. De hecho, fíjate que las tres, las tres hermanas, siendo honestas, creo que las tres, a excepción de Carmen, tienen ese factor, ¿me explico? O sea, y no es por ser, es en una onda constructiva, pues, yo estoy seguro que la hermana Killer va a mejorar, de que va a mejorar, va a mejorar, porque se ha visto su desarrollo, pero si ellas tres tienen ese, tienen aún la mano... Ese problemita. Yo digo, la mano por pulir, hermana. Por eso se nota mucho también el trabajo con Carmen, ¿sabes? Y bueno, pues entonces llega el momento de anunciar, la ganadora, por supuesto, no hay que ir a la escuela para darse cuenta de que iba a ser Carmen Farala, convirtiéndola así, en literal, la persona con el mejor track record de la temporada. O sea, ha ganado mucho. Ella hasta ahora es la... Ya perdí la cuenta. ...la contrincante suprema. Obviamente, ya ahí automáticamente ella, pues, califica para la final, por haber ganado. Así es. Y sí me sorprendió lo que pasó después, porque yo pensé que iban a dar un segundo pase, y que daría un lip-sync entre dos, pero deciden que no, que van todas al Baron y a hacer el lip-sync. Aunque sí se sabía que dos más iban a pasar. Tienen que hacer este tema icónico de Chenoa, que solo Dios sabe cuánto bollo yo di en culo bailando esa canción cuando salió. Soy súper fan de Chenoa. Yo estaba ahí a la par cantando con todas ellas. Y bueno, pues, a Killer se ve que le molestó, se notó. Porque yo creo que ella sentía que ella tenía que ir sí o sí para esta final. Es que era un tanto injusto, ¿sabes? Y bueno, pero nada, ahí estuvieron las patadas de ahogado. ¡Ah, tú las viste! Killer se vio un poco sucia en el lip-sync. Incluso no sé si te diste cuenta de que quiso hacer acrobacias que no le salieron, pasos muy mal logrados. En fin, que yo creo que su lip-sync fue bastante sucio. El de Sagitaria para mí fue, de hecho, el mejor. El mejorcito. Y Pupi no lo llegó a hacer tan mal. Le dio como que el toque de ella, el bufe, la comedia. Pero bueno, ni a pesar de que Killer Queen fue la peor en el lip-sync, eso impidió de que ella pasara también a la final. Y la otra en pasar fue Sagitaria, dejando así a Pupi como la eliminada. Y se quedó así a un tantito de poner la mano sobre esa corona. ¿Qué crees tú, hermana mía? ¿Qué crees tú? Ay, hermana, mira, yo de entrada pienso que obviamente era injusto que Killer se fuera a esa instancia de doblaje. Sin embargo, por temas de reality show y programa y televisión y lo que tú quieras, entiendo y digo, ok, tiene que haber rating. Y en cuanto al desempeño de los lip-sync, yo sí te digo, estoy de acuerdo contigo. Vi mucha patada de crawl, vi mucha desesperación. Y es lo malo, hermana, porque de repente no se disfruta, ¿sabes? No se disfruta. Y volvemos a lo mismo, no todo es tirarte al piso, no todo es medio hacer splits, no todo es buscar hacer un dip o dejarte caer de costal, ¿me explico? Como lo hemos visto también en los episodios de All Stars, que es lo que te mencionaba. O sea, de repente se está vendiendo mucho la idea de que todo tiene que ir al piso y si no vas al piso no está bien. Y si lo vas a hacer, por lo menos que te salga, pero peor aún. Y que lo hagas bien. Pero peor aún es que ni siquiera te salga. Pero ahí te va algo, ahí te va una cosa. Lo peor aún, que yo sé, lo que yo considero que es aún peor de que lo intentes y no te salga, es que la línea de jueces te aplaudan ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estás educando a un público que si no ve que te tires, no está bien. ¿Me explico? Y lo dejaron, lo dejaron ver aquí muy claro, cómo tus amigos los Javis se emocionaban mucho con las idas al piso, con rodar por el piso, cual piñata, cual no estaba cool, ni siquiera estaban como en tiempo, ni siquiera remataba con la canción en algún momento. Pero me gustó, y te voy a decir una cosa, me gustó mucho que a nivel capítulo, Emi Perú fue muy tajante y fue muy honesta en decir sus evaluaciones, sus opiniones, porque tú viste, todos lo vimos, cómo los Javis en ciertos puntos daban como, yo sentí que estaban como con cierto sesgo por Pupi, pero realmente se les dijo, o sea, Emi fue muy honesta y me gustó. Y considero que tal vez Pupi llegó hasta esa instancia debido a las evaluaciones, que obviamente la favorecían en capítulos anteriores por los Javis. Pero te digo, al final de cuentas, pues bueno, ellos son buenos para producción, son muy buenos para producir, crear, pero, pues creo que les falta un poquito de experiencia en lo que viene siendo, pues ya los shows como tal drag. De corazón yo te digo, de corazón yo te digo, a ti mi hermana, a ti estimado homosexual que me estás viendo en casa, o a alguien que probablemente de la producción esté mirando esta revisión, que al parecer la miran porque por algo me pusieron un strike en mi canal. Tu strike. Mi gran strike, gran mierda de regalo, me dejó el fucking España. Pero lo que quiero decir es que, por favor, si ustedes llegan a tener una segunda temporada, voten a los Javi. Vótenlos. Ellos, no sirven para ese tipo de trabajo. Ana Locking ha sido una dama, ha sido una maestra, ha sido una mujer que cada vez que ha abierto la boca, ha sido para hablar más que nada pura, la mera verdad. Los jurados invitados creo que en general hicieron muy bien todos. Geniales. Como bien dices tú, Envy fue, digamos como que es respetuosa. Y de cierta forma cariñosa, pero no se cegó a la realidad de que, o sea, el asco era un asco y no hay forma. Por algo es mi gemela. De disfrazarlo. Entiende. Y tú tienes toda la razón. Si Pupi ha llegado hasta donde llegó, fue más que nada por culpa de los Javis. Porque por mucho que Pupi la cagara, lo primero que ellos decían es, sí la cagó, pero es una estrella. Es así o no es así. Oye, hagan un resumen de cuántas veces los Javis dijeron de que sí, la cagó, pero era una estrella. O sea, no puede ser quien sea, pero la cagaste para tu casa. Yo te voy a decir, la señora llegó demasiado lejos. Porque ella pidió haberse ido hace mucho tiempo. Sí, ya estaba haciendo tiempo extra en esa competencia. Ya. Definitivamente. Si hubiera llegado a la final, me hubiera yo atacado. Pero estoy, estoy dentro de todo contenta de que esas tres chicas estén en la final. No me genera ningún conflicto ninguna. Las tres lo merecen. Estuvo muy bien. Y pues nada, yo ya quiero ver esa final. Quiero ver esas desgreñadas. Quiero saber quién va a ganar. Que bueno, yo ya me imagino quién, pero quiero ver la final. Quiero ver el reto. Y bueno, pues así queda el top tres, que es obviamente Carmen, que no hay que haber estudiado ciencias de la dragología para saber que es la fobic soberana que va a ganar. Queda aquí. Aunque veamos. No. Todo debe pasar. Hermana, va a ganar. Olvídate que va a ganar. Yo también. Yo también. Mira, mi corazón, dice Carmen, sabes, pero todo puede pasar, hermana. No le hemos visto hacer show de doblaje. Todo puede pasar, pero sé que va a ganar. Mi veladora la voy a poner, pero sabemos que va a ganar. Sí va a ganar. Y si no, me voy a atacar. Sí va a ganar ella y verás que así será. Y bueno, pues con ella pasa Killer y pasa Sagitaria. Creo que merecido porque las dos se han reventado el culo semana a semana por transcender, por pasar de episodio, por mejorar, por escuchar, por aprender, por entregar. Revolucionar. y de verdad que sí, muy feliz con este top tres. Así entonces nos despedimos por hoy, pero bueno, nos vamos a ver Dios mediante, lo más tardar el lunes, donde vamos a estar con todos los pormenores de todo lo que pasó en esa gran final, que es el domingo. Así que ya saben, gracias por habernos acompañado en las revisiones de esta primera temporada de Drag Race España. Gracias mi hermana por decir que sí, cuando te invité, por estar contigo. Gracias a ti hermana. La estamos pasando horrible señores, porque estamos haciendo revisiones de dos programas al mismo tiempo, y Génesis es una persona muy ocupada. A mí se me cae la cara de vergüenza, pero bueno. Ay no, hermana, el sufrimiento ya va a terminar. Casi, hermana, se nos cruzan las travestis de repente. Se nos cruzan, se nos cruzan de momento, pero hermana tranquila, que ya el sufrimiento termina, porque ya lo que nos queda es la gran final, y terminamos nuestro trabajo. Nos vamos entonces a quedar solo con el All Stars 6. Gracias a ustedes por habernos mirado, y bueno, pues nada, esperen, pendientes aquí al canal, que todavía queda mucho contenido para ustedes. Un besote, y nos vemos muy pronto. Chao.